nos invitamos a todas las personas que se den cita en esta feria de servicios feria de salud también así que son dos en una donde nos acompañan diferentes organizaciones sin fines de lucro y otras agencias estatales como podemos hablar el departamento de vivienda departamento del trabajo la comisión estatal de elecciones también se está brindando por parte de sesgo lo que es el servicio de los exámenes de aprendizaje tenemos a diferentes organizaciones como mmm tenemos a triple s y también se encuentra con nosotros proveedores de la salud como en este caso la licenciada vi maris que se encuentra junto a personal de la farmacia lagobista el evitado donde están tomando la vela todo lo que es las pruebas de alta presión están vacunando la glucosa tenemos personal que nos están hablando de lo que son las placas solares también se encuentra con nosotros el personal que están regalando las tablets así que si usted desea también llevarse en una tablet o una tableta gratis ustedes simplemente vela trae todos los documentos que le requieren y entre otras mesas que informativa para nuestra comunidad nuestro compromiso como representante de este distrito 10 en tu habana es servirle a la comunidad y siempre tengo que decirle agradecida del pastor sister de la iglesia presbisteriana a todo su componente de los feligreses que han dicho presente y nos han prestado este espacio para que esta actividad se lleve a cabo así que cuentan conmigo en tu habana y yo como siempre pues también estaré el servicio de cada uno de ustedes muchas gracias